hola mis amigos de latina américa en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre más un ajuste muy importante para así hacer en los procesadores de audio pro 2.6 s de taramps en este vídeo vamos empezar un ajuste para uso en sonido interno para su sonido de su auto vamos a hablar sobre cómo hacer lo ajuste para los parlantes bocinas de puertas y también para su bajo en lo manetero vamos a ver todos los detalles bien amigos para hacerlo ajuste del procesador de audio taramps pro 2.6 s para un solido interno de calidad vamos a hacer un ajuste para cuatro autavoces internos en las puertas y un bajo entonces vamos a hacer en load 1 y load 3 los lados izquierdos load 2 y load 4 los lados derechos así tenemos delantero y trasero y load 5 y 6 serán para los bajos entonces vamos a hacer lo ajuste primer de los roteo de audio para estos entonces audio en audio clic roteo de audio haga clic out 1 vamos para en a izquierdo así vamos para lo aut 2 b derecho aut 3 izquierdo a 4 b derecho y aut 5 vamos a dejar en en a más b y aut 6 también en a más b ok así tenemos lo ajuste de los roteo de audio para los autavoces de la frente delanteros para los autavoces traseros y también para lo barro ok ahora vamos para lo ajuste de crossover en la roteo de crossover podemos hacer un ajuste muy sencillo que puede ser usado en kit componentes puede ser usado en triaxiales coaxiales como también puede ser usado en autavoces full rango como la línea fh de 7 drive ok entonces vamos para un ajuste sencillo para uso en estos tipos de autavoces aquí en crossover vamos en auto on donde vamos a hacer lo ray pass de ello su inicio de respuesta donde podemos utilizar la frecuencia de 80 hertz 90 hertz o 100 hertz eso depende directamente del tamaño del autavoz de la bocina si tengo una bocina de 6 pulgadas o de 6 por 9 pulgados oval puede tener una frecuencia más baja como 80 hertz sin problemas pero si tengo un autavoz pequeño como 5 pulgadas entonces yo sugiero lo uso de las frecuencias mayores como 90 hertz o 100 hertz ok entonces en el ejemplo vamos a usar en un autavoz de 6 pulgadas una bocina de 6 pulgadas en lo delantero de lo alto entonces ray pass de 80 hertz y podemos usar su arquitectura en linkbits relay 24 db para tener un mayor control de su despaciamiento de cono ok ahora vamos a hacer su final de la respuesta que es su low pass su low pass puede ser hecho de dos maneras muy sencillas donde puedo utilizar frecuencias muy altas como desde 8k si yo voy a usar solamente para uso en medias de mp3 pero también puedo usar su low pass en una arquitectura off así yo tengo solamente su high pass en actividad su low pass no está en actividad solamente su high pass entonces yo tengo una respuesta full a partir de los 80 hertz ok o lo puedo utilizar aquí para mayor control o también de los altavoz puedo utilizar en linkbits relay y una frecuencia de 18k o 20k 20 mil hertz ok para este ejemplo voy a usar desde 8k así vamos a hacer lo mismo con los alt 2 3 y 4 que son los mismos altavoces ok bien amigos como podemos ver en los ajustes de las bocinas de puertas que puede ser usar desde kit components dos vías como también podemos usar coaxiales triaxiales como también podemos usar full range de estos cuatro tipos de altavoces estos cuatro tipos de altavoces pueden ser usados en estos ajustes ahora vamos a ver los ajustes para lo bajo ahora vamos a ver los ajustes para lo bajo ahora en lot 5 donde vamos a hacer los ajustes para lo bajo aquí vamos a hacer lo inicio de la respuesta su ray pass es un barro de 12 pulgadas entonces vamos a hacer aquí su inicio de respuesta a cerca de 30 hertz solamente para un control de los de su desplazamiento en un linkbits relay de 24 db y su low pass para hacer un enlace más perfecto con los otros altavoces vamos a hacer su frecuencia en 80 hertz también en linkbits relay 24 db entonces vamos a hacer lo mismo con la salida si es con low out si es entonces aquí tenemos los ajustes de los canales delanteros los canales traseros y lo bajo entonces podemos hacer un ajuste sugerencia para lo ecualizador paramétrico vamos a lo ecualizador paramétrico de salida y aquí podemos hacer algunos ajustes yo quiero que se tenga ni las bocinas una énfasis en los agudos entonces puedo usar aquí un kit componente o un forrango o un coaxial entonces yo puedo aquí usar un low out 1 con una ganancia de 3db en una frecuencia muy cerca cerca de 15k muy cerca de los agudos muy una frecuencia muy alta con un factor q de 2.5 para así tener una actuación buena entonces yo puedo ecualizadora entonces yo puedo aquí ecualizar lo canal 1 puedo hacer lo mismo en lo canal 2 entonces en la misma memoria x1 de lo canal 2 yo puedo hacer lo mismo entonces tenemos aquí en lo canal 2 en lo canal 1 las mismas características para se tener una énfasis en los agudos ok también puedo hacer una énfasis en las frecuencias más bajas acerca de lo medio bajo de los altavozes principalmente en los altavozes delanteros donde tengo más actuación para las personas que están oíndo los sonidos entonces yo puedo también hacer aquí en los altavozes delanteros 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 delantero delanteros delantero 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 delanter Entonces, EQ2 de los canal 2, yo voy a elegir la frecuencia de 250 Hz como el otro canal, con un factor Q de 2.5 como el otro canal. Así tendremos los dos canales con los EQ2 de la misma manera. ¿Ok? En los canales 3 y 4 que están en la trasera, vamos a dejar sin actuación de lo ecualizador. Entonces, vamos aquí a apagar este ecualizador. En EQ4, apagar lo ecualizador. Todos los tres ecualizadores de los canales 3 y 4 están apagados. Ahora, podemos también hacer una ecualización en lo bajo. Vamos a hacer como un Bass Boost. Aquí, entonces, vamos aquí 2 dB en una frecuencia de 40 Hz. Con factor Q de 2.5. Y vamos también en lo AUT-6. Lo mismo. 2 dB. En 40 Hz. Como en AUT-5. Con un factor Q de 2.5. Entonces, tenemos las mismas características. ¿Por qué? Porque estamos usando lo AUT-5 y lo AUT-6 para la salida para lo amplificador de bajos. ¿Ok? Entonces, están listos los ajustes de roteo de audio, crossover y ecualizador paramétrico para un sonido interno. Una sugerencia de uso. ¿Ok? Como vimos, hacemos los ajustes de roteo de audio, crossover y también de ecualización. Podemos también hacer un ajuste especial, pero este es para el próximo video. De lo delay, de lo retraso. ¿Ok? Así, como vimos, es muy sencillo hacer el ajuste para uso del procesador en el sonido interno. Para un sonido de calidad. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirse en nuestro canal. Y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. ¡Hasta la próxima!